Las instituciones de seguridad presentaron su informe de los acontecimientos más importantes en los últimos siete días, como resultado de los operativos y de vigilancia que lleva a cabo la Policía Preventiva del municipio de Aguascalientes. Entre las detenciones más importantes realizadas durante esta última semana, se enlista la detención de tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo, quienes fueron detectados sustrayendo mercancía en un establecimiento comercial de productos de maquillaje en el barrio de la estación. Los sujetos fueron detenidos luego de que intentaran darse a la fuga en un vehículo Nissan Versa modelo 2016. Se capturó también a dos presuntos integrantes de una banda de asaltantes tras una persecución que concluyó en el Jardín de Guadalupe, esto luego de que intentaron asaltar a una ciudadana fuera de una sucursal Van Comer en la zona centro de la ciudad. Cabe destacar también que se han recuperado un total de 32 vehículos reportados como robados, uno de estos tras implementarse un operativo de rastreo tratándose del robo de una camioneta en Pilar Blanco, la cual pudo ser recuperada por elementos de destacamiento insurgentes en un andador de la zona, logrando la detención del presunto responsable que intentaba darse a la fuga. Finalmente se efectuó la detención de un menor de 15 años quien fue señalado por robo a un bazar ubicado en el fraccionamiento Pozo Bravo, donde tras un operativo de rastreo se logró asegurarlo con más de 15 mil pesos y 3 mil 400 dólares, además de un arma de fuego y otros artículos. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Adrián Martínez.